Buenas tardes a todos, otra vez. Estamos con Rocío y Ricardo, los dos grados de la misma etnia, ¿verdad? ¿Hace cuántos años tuyo? Dos años, ¿verdad? A tres. ¿Tres años ya? Bueno, y le tocó al hermano que está operado desde el 21 días, le llevamos a un puntito. ¿Cómo estamos, compañero? Bien, con ganas de chocos, ¿verdad? Sí, bien, de nuevo, estoy bien. Hacemos hecho el deporte, la escalada, el rafting, no sé qué cuándo. A ti, este juego lo arranco. Y Rocío, ¿cómo estáis? Yo muy bien, muy bien. Andando todos los días y queriendo meter un poquito más de deporte, pero no me atrevo todavía. No tengo prisa. Venga con él, cuando se ponga bueno. Yo le he dicho, y cuando yo estoy voy a esperar a ti, vamos ya con dos de la mano. Hay que apretar yo las tuercas. Eso me ha llegado. Eso me hace tres años, él hace 21 días. Bueno, son dos personas jóvenes, ya lo digo, son muchísimos, la verdad que están mucho más delgaditas, ahora les veo mucho mejor. Y estoy muy contento porque son de Huelva. Y le agradezco que hayan venido tan lejos, ¿eh? Bueno, operarse, de verdad. Muchas gracias. Un buen amigo. Tú que estás muy lejos. Siempre estamos muy lejos. Bueno. Y nos despedimos a gente que está muy lejos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!